Ya no estás Ni en el aire que respiro Ni en la soledad que amanece Junto a ti Ya no estás Escondido en mis canciones El recuerdo de tu amor que ayer Yo de mí Ya no sueño con volver A ver, a estar sola ya me acostumbré Ya no me afecta que no estés conmigo Ya no te extraño si te sigo vivo Estoy a punto de olvidarte Para siempre Escapar de tus recuerdos Mis ojos por ti están dejando de llorar Ya no te busco Ya no intento encontrarte Estoy a punto de olvidarte Solo falta dejarte de amar Estoy a punto de olvidarte Para siempre No te extraño si te sigo vivo Gracias por ver el video.